Hola a todos, somos Captureundito y... Ah, Joe. Y Carlos. Bueno, este es el primer video en cooperativo. Vamos a mostrar también cómo jugar en internet con Super Nintendo. Tienen que usar el emulador SNES, ahí lo escribo. SETANES. Después ponen internet, digo netplay, internet. Y bueno, ahí se pasan la IP de la otra personita, ponen el nickname, todo así. Pero tienen que tener exactamente la misma versión del emulador y del mismo juego que van a jugar. Bueno, ¿algo más? No, nada más. Ah, y tener Hamachi. Bueno, es importante. Hamachi, lo que hace creo que es que... ¿Qué hace? Crea una red local virtual, no sé. Engañamos el emulador, lo troleamos. Bueno, eso como que hace... le hace parecer al emulador que las dos personas están más cerca de lo que en realidad están. Sí, eso mismo. Bueno, una persona tiene que ser el servidor y la otra tiene que ser el cliente, el cliente. Sí. Por ejemplo, Carlos es el servidor, entonces pone start as server. Bien, ahora mismo empiezo. Y bueno, yo pongo acá donde dice IP, pongo la IP de Carlos y pongo connect to server. Click. Y pum, ahí está. Y ya está. Pero tiene que ser la IP del Hamachi, eso sí. Claro, la IP que te sale en el Hamachi, no en la IP verdadera. Si no, no funga. Bueno, ahí ya pueden ir cargando el juego. Cargalo vos. Ahí voy. Pup, 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 pup. Ah, bajero. Ahí está. Ahí está. Y cuando uno lo carga, al otro se le carga automáticamente. Con la tecla T se abre el chat y escribir las huevadas que quieran. Vamos a citar. Ahí. Nosotros vamos a jugar Teenage Mutant Ninja Turtle Turtle Symptom. O Tortugas Ninja Super Nintendo, lo que se yo. Como sea. Es muy largo el juego. Es muy largo el juego. Si no es 3. Anime. Bueno, para ser sincero, yo nunca jugué este juego. Así que esto no sé cómo va a salir. ¿Wenhard otra vez? Si. Mejor. Nos van a violar, dice. Hace un rato nos pasamos el... Return to... Doble Dragon, algo así. O el Super Doble Dragon. En difícil fue mortal. Kawaponga. Kawaponga. Como yo no... Como yo no... Ah. Estoy dando la espada. Esperen que bajo un poco la voz. Como yo no conozco el juego voy a poner cualquiera... No conozco las Tortugas ni nada. el amigo miedo apapone se está violando la estatua de la libertad ese quería hacerle cosas a ver, esperamos que pruebo los botones es como el doble dragón matando a gente en línea bueno gente si ustedes quieren jugar como estamos haciendo nosotros bueno no sé si quieren pueden mandarme un mensaje privado me agregan al messenger que está en la descripción de mi canal y en la anotación que va a aparecer arriba de mi cabeza y bueno ahí arreglamos algún día y jugamos tranquilamente algún día algún día, pero eso sí tienen que saber seguir órdenes si yo les digo bajen esta versión se la bajan no jodan así nosotros somos los que mandamos aquí carajo hay que decirle dónde somos ¿no? cada uno bueno como ven yo soy de Argentina y él es de ¿de dónde sos? Ecuador como cuatro veces nos dijiste mira comí pizza él es de Ecuador y por ahora anda sin ningún tipo de lag ni nada así que espero que entre Argentina y España que está en la otra parte del mundo casi espero que también haya lag mínimo o casi nulo como ahora ¿puedo decir que se podrá? come 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 no escucho no escucho nada espero que se escuche bien este video si no vale pues yo no escucho nada la música del juego ¿la querés bajar por las dudas? no ¿y este Gil quién es? no, 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 no ¿es muy largo el juego o se puede pasar en una hora? larguísimo ¿no se puede pasar en una hora? ahhh uuuu no te escuché que si se puede pasar en una hora uuuu más o menos dependiendo de la suerte ahhh no sé uy que lagazo si nos dejan matar bueno cada tanto se hay uy puta cada tanto si hay lag pero bueno jaja piensa me recargo la vida a mi también me parece si las pizzas recuperan todo muere 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 los controles me hacen acordar ah acordada de los juegos de nintendo porque es saltar y pegar no más si los demás no sirven para nada y este una mosca encima está en japonés no entendemos un solete mister mosca yo sabía un poco sabía un poco de japonés pero ya me olvidé ¿en serio? si yo también pero pocas palabras come 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 me estroló contra el viento cualquiera nooo te la va a dar te la va a dar me la puso a mi yo soy mike voy a vengar tu muerte amigo soy un asco jugando porque nunca antes lo jugué loco lo tengo que admitir ya puto déjate déjate que te culiemos y eso no sé es bizarrísimo este jefe boludo allá está voy a saltar y pegarle ahhh me están matando ahí está ahí lo puse ahí ahí no 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 come 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 una vida una vida muere 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 todos muertos todos muertos sangre alicat que mierda alicate te corta las uñas mira mira lo que hago uy no debía naño ya Ya... ¡Pata! ¡Pata! ¡Pata de la nada! Yo peleo con los nunchaku Acá están otra vez los ninjas que se cambian de ropa y son más poderosos Acá están otra vez los ninjas que se cambian de ropa y son más poderosos ¿Cómo podría hacer eso el yo? ¡Ah ya! ¡Ah mira! Se puede correr ¿Me caí? Sí, te quita vida Creo No, no, quita vida Cualquiera ¡Puta! Me agarró, me agarró Está bueno el juego, te engancha mucho Sí Ajá, recargué la vida Ah, estos robots Estos son los que más echan las bolas Lo único que por ahí se escucha un poquito más el sonido, pero eso es de la grabación, no es del juego Yo no escucho nada Vuelve la música del juego que está muy fuerte Muere, muere, muere Come, come Come, come Le hizo el gran coño verga vale de Dross Coño verga vale Ah Muere Muere Otra vez el mismo combo Toma No me acuerdo cómo hacer eso Yo tampoco, estoy tocando todos los botones yo No, mentira Todo de rompe bolas Ah, mierda Ah, verga Te hace muy bien Plak, plak, plak Espera, espera, espera Mirá, cago una soga Me volví re loco, me puse re drogado Me comí una pizza radioactiva Pizza con marihuana Jeje Mirá, esa Mirá, mirá, jugó Pizza Toma Esta pizza es normal Eso que lo pusimos en difícil no es tan difícil No sé, ni sé qué le hizo Capaz que porque somos dos es más fácil Ah, lo dudo Toma Toma Ah bueno, gente Les voy a avisar que en los próximos videos voy a poner una intro nueva Capaz que la pongo en este, no sé Estoy hablando al pedo me parece Uh, intro, quiero intro Ya la tengo fabricada, espero que les guste y si no Igual voy a hacer varias Otro jefe Al carajo si no les gusta Este es tortuga man Es re mega man Violada la tortuga Ah mira lo que aprendí ¿Qué cosa? Eso ¿Qué cosa? No me mataron Uy me pego una patada en las tetas de la tortuga Que muere A ver que le quedan dos no más Hacemos un... PUSH Allá, allá, allá Allá Me cago tiroteando el orto Te estoy pegando a vos me parece Jejejeje Eh, lo esquive Como un campeón A ver, a ver, a ver, toma Ya se murió Ahí se... me cago encima, me voy, chau A ver Sucre Cawabonga 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 Hacemos un jefe más Dale Swordsurfing Nooo Que lorgo Es showtime It's surfing time, otra vez los ninjas surferos ahora Ah, pues acostúmbrate porque va a ser el único que vamos a ver Único enemigo digo, único enemigo Único que va a cambiar es de ropa Come, come, come Ole Eh, es uno Ah, sí, yo adelante Garca Come, come, come Waaah Mirá como te traiciono Uh, picha Picha misteriosa Ah, ya, otra vez Ole Te maté, ahí ya No, 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 no Se acaba bastante eso De puta me hicieron mierda Y eso Me ponen la concha en la cara De puta Late Late O fue lojete Ay Ya, te va vos no más No, lag Lag Uy Uy Y bueno este video era para probar eso del cooperativo y avisarnos Ah De los bonos Jefe 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 Sí, falta el jefe Feel like a boss Yo por los dos me corro ¿Qué es un gorila? Vaya, un gorila con anteojos Todo tuyo Por lo menos este juego está en... En japonés, original No ha pasado por la misericordia Censura norteamericana Es verdad, siempre censuran todo Pobre juego Ahí está, ahí está, toma tono Lo bueno de este juego que me gusta mucho es que... Cambian mucho las cosas Ponen acá un nivel de agua de repente Que agua ponga Bueno, uno más y cortamos Dale Mierda, a las 4 y media de la mañana ya Acá son las 2 y 25 Estuvimos 4 horas jugando, boludo Qué locura 4 horas y 2 de esas horas estuvimos peleando con el diablo para jugar online Si, el diablo si no pudimos Pero bueno, ya se podrá También es cosa de que no se dibujan juegos así complicados para jugar online Bueno, si alguien salve de alguna manera fácil, rápida, si ya Y gratuita de hacer, ¿no? Que lo diga y Carlos le chupa la... Ah, mentira, mentira Ah... Ahí les mando a... A trundito para que... Pobre No, gracias No, gracias Bueno, 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 bueno Te pregunto si en este juego... Ah, mira... Si apretas el X y el cuadrado a la vez haces eso En Joystick de Play 1 o 10 ¡Ay, no! ¡Captaste la T! Me dieron la mano... ¡Ay, la T! Menos mal que juego en Joystick Ah, lo malo es que esto... No se puede configurar la tecla del chat Y hay que evitar la T Cagada Para no tener esos... Molestos incidentes Fua, ya me mataron, boludo Ja, 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 ja ¡Pizza! ¿Quién soy yo? Don... Donatello El palo Donatello Donatello, dice que os vayáis a cagar Puta madre, estos se cubren No importa Le hace un... Una patadita La patada de la justicia No conviene No conviene Ah, está re drogado La madre, el lag Se pongo una pizza Bueno, el lag Es porque mi hermano está en otro cuarto usando la... Usando la internet, amor Por eso no estoy teniendo el lag Laker, laker, laker Ya, 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 ya Toma, toma, toma Comen, comen Me lo encuentro No, 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 no Na, ya, ya Bueno, espero que se vea todo bien Una chica ¡Una chica! Ah! Ah si, quiero coger Sí, quiero coger Total Kombat Quiero coger... ...no Yo con el hombre lobo Yo mato al de hielo Muere 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 Me mato amigo Me tiró un pedo en la cara ¿Hay alguna técnica especial? Ah... no Esto Muere muere Ese va a morir Ajá Le evité Razor Razor Ramón Como el de UEFA Digo WD, WF Perrito, yo quiero el perrito Perrito, perrito Quiero violar perros Bueno Tortugas Tortugas quiero reproducirme Cuando termine este nivel Creo que sigue un jefe Tú coges la pizza Pizza Soy bueno Dejo que se coma la última rebanada de pizza Yo no, yo me lo hubiera afanado Forcha Jejeje Mirá mi palo, mirá La tengo re grande, mirá Robotitos Es la una Dej 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 pateando en un ascensor ninjas, si fia tan 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 a veces hay otros poderes especiales, nah, se me fue jefe? si Esto es recontra Yamaditoshi y Sumonichi Hay que tirarlos a la pantalla estos tipos, pero no me acuerdo como Vaya, me agarro un huevo Y bueno, no sé, yo voy a tocar todos los botones Debe ser con algún LOR Ni me acuerdo Yo lo hice una vez, pero no sé como lo hice No, la verdad que ni idea Si, yo no me acuerdo Allá, allá, allá Con círculo No, triángulo, tampoco Todos a la vez Ahí está, el rojito El rojito se la revanca, loco La madre que sí Rafa Trata con un Fatality ¿No será que hay que hacer que el tipo se pegue los brazos en la pantalla? No, hay que tirarlos a la pantalla estos tipos de acá Ni como cuerno Pero no me acuerdo como Ese es el problema Ay, prepara el brazo, prepara el brazo, prepara el brazo, se limpia el culo, prepara el brazo Donde está andando, pero nos hace mierda Lo que pasa es que lo pusimos en difícil, por eso Porque nosotros jugamos en difícil Somos re locos y jugamos juegos japonés Muere, muere, ahí está Ahí está, dos más No, qué sé yo, cuatro más Ahí va otro Ahí va, me la puso Ah, pero no hay que tirarlos a la pantalla esta de acá que estoy yo Hay que tirárselo al... Hay que tirarlos a la pantalla donde está él Ah, pero ahí está Igual no va a cambiar nada Es que eso es lo que he estado haciendo hace rato, solo que estos me enseñan matar A mí me hizo miedo Una vida más Última vida y game hoy Última vida y game hoy Ahí está Uno más Dale, dale que podemos Qué jefe forro, eh Como diez minutos acá Yo te digo que esto solo no lo paso ni en pedo No, en realidad son como tres porque tiene la vida cero también Eh, bien Ahí va Se murió Ya está No, no, no ¡Fuck yeah! Se las puso nomás Y ya me a dedo y me voy acá Voy al baño, tengo sus comprendientes Adiós Perd, todo eso para decir adiós nomás Y bueno gente... Vamos a dejar hasta acá. Sí. Dejamo hasta acá, ya dura 25 minutos. Sí. No, puta. Nos vemos... Manga de Prehistoric Turtles. Chau. Chau. Acuérdense de mandar, no se, a Grima el message y todo eso. Como ustedes quieran, a nadie, a nadie.